Hoy las estrellas muestran todo su esplendor, mas no lo puedes percibir Tal vez este amor, esta por desaparecer Tu corazón, ya no lo puedo ver Me haces sentir triste otra vez Yo te entrego todo de mi mientras que tu no entregas nada como un fue que termino esta historia Tu me gustas tanto como el brillo del sol No se que hacer con estos sentimientos Que algo tan facil, tu eres siempre tan hábil Que por ti me encuentro perdida una noche mas Hoy las estrellas muestran todo su esplendor, mas no lo puedes percibir Tal vez este amor, esta por desaparecer Todo el tiempo que había esperado, no lo quiero perder Para mi eres tu la luz Que cada noche viene a disipar la oscuridad Ya no hay nada mas que deseará Y en esta noche de luna, en mis sueños te encontrarás Hay algo que quisiera confesar Cuando sigo llamando, aunque no estés conmigo Tengo la esperanza, de que vendrá ese día Que tu y yo, que tu y yo estaremos juntos Una noche mas Hoy las estrellas muestran todo su esplendor Mas no lo puedes percibir Tal vez este amor, esta por desaparecer Todo el tiempo que había esperado No lo quiero perder Para mi eres tu la luz Viene a iluminarme cada noche Yo ya no se si para mi en tu corazón Hay lugar Solo se que eres mas De lo que soñe Y quiero estar junto a ti Pero no lo puedes notar Por tu llorado tanto en mi habitación Mas no lo puedes percibir Todo este amor, nunca pudo florecer Todo el tiempo que esperé por ti Ahora ya se pidió Esta noche se ha vuelto larga Y no debo de extrañarte de esta oscuridad Ya no hay nada Mas que desearas Que en esta noche de luna En mis sueños tu me darás Hoy las estrellas muestran todo su esplendor Mas no lo puedes percibir Chau! 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 ¡Gracias!